En fin, que ha llegado la hora de algo importante, hablar de reporteros. Pues venga, empieza. No vas a decir esperanzada, venga José, sale y deleítanos. Mira, por una vez de reconocer que el villano, o sea, es decir, tú, ha ganado, aún así tengo la pequeña esperanza de que José consiga librarse de la trampa mortal que le habrás puesto. Ya te digo yo que de esta no se libra, vamos, que hoy ya te digo yo que no hay canción. Hombre. Tenemos órdenes estrictas de que no pase. Ya, ya, pero es que tengo que actuar. No importa, no pasa. No, pero es que tengo que... No pasa. Sí, a ver, atacarles un poquito, hombre, vamos. ¡Bunda! ¡Viva! ¡Alberto! Soy José África. Verás, puedes no dejarme cantar y que mis fans te vengan a ver que voz de pito. ¡Oh! ¿Qué? No, 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 que estoy deseando irte. Venga, canta. Chicas, muchas gracias. ¡Venga ese culo! Te está desinflando. ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Un, dos, tres! Reporteros. 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 Comerán con el micro, micro. Empujarán con el micro, micro. Y aquí se viene José L con el baile de los reporteros. Saudiarán con el micro, micro. Se comerán las gasopas, gasopas, reporteros. ¡Adiós! Esta sección cada vez es más grande. Y los personajes que hace José también. Sí, sí, sí.